Estimados alumnos, les presento en esta oportunidad algunas ideas fundamentales y puntos importantes del módulo Herramientas de Intervención desde la Perspectiva Conductual y Cognitivo-Conductual dentro de lo que es el curso Intervención Clínica en Trastornos de Ansiedad. Les dejo estas ideas principales para que puedan prepararse, para que puedan reflexionar y revisar lo que se irá aprendiendo y los objetivos también del curso. El modelo conductual se basa en la idea de que los comportamientos se adquieren a través del condicionamiento. Y a su vez, este condicionamiento ocurre a través de la interacción que tenemos con el medio ambiente. Es decir, nuestras respuestas a los estímulos que recibimos en el ambiente van moldeando nuestras acciones. El modelo conductual se centra en esta relación estímulo-respuesta. De acuerdo con esta escuela de pensamiento, el comportamiento se puede estudiar de una manera sistemática y observable, independientemente de los estados mentales internos. Y esto, porque dicho enfoque enfatiza mucho el método científico y los objetivos de investigación, por lo cual solo se relaciona con las conductas observables de estímulo-respuesta que estamos mencionando. En ese sentido, las condiciones, los pensamientos, las emociones y los estados de ánimos no son considerados dentro de esta propuesta porque se consideran subjetivos. Es decir, las herramientas y las técnicas que plantea este modelo están orientados básicamente a la modificación de conducta, a la intervención dentro de esta relación estímulo-respuesta, a los condicionamientos para lograr de esta manera poder ayudar a las personas en sus distintas dificultades. Dentro del modelo conductual encontramos distintas técnicas y herramientas utilizadas para el tratamiento de la ansiedad y otro tipo de trastornos. Son técnicas que, por su característica práctica y observable, han mostrado también su efectividad y practicidad con respecto al tratamiento de la ansiedad. Entre ellas tenemos las técnicas de relajación y respiración, las técnicas de exposición, como por ejemplo la exposición progresiva, la técnica de desensibilización sistemática, donde poco a poco la persona se va desensibilizando justamente frente a un estímulo aversivo o que le ocasiona dificultad o problema, técnicas de modelado, inoculación de estrés. También están las técnicas del entrenamiento en autoinstrucciones, que también se utilizan en otros modelos, aunque en este caso tiene un componente más conductual. Al igual que el entrenamiento en resolución de problemas, como un recurso importante a la hora también de tomar decisiones y afrontarse a situaciones complejas. También están las técnicas operantes para la modificación de conducta y las técnicas de autocontrol. El modelo cognitivo-conductual recoge lo que plantea el modelo anterior, el modelo conductual, sobre la conducta y la relación entre estímulo-respuesta, pero le añade también a ese modelo los pensamientos y las emociones. Es decir, este modelo sostiene que hay tres factores del comportamiento. La conducta, que es la parte observable, la parte que se ve, los pensamientos y las emociones. Estos tres componentes no son aislados, sino que se relacionan y están constantemente interactuando entre sí. Ponen especial énfasis en los pensamientos, en la parte cognitiva, como su nombre lo dice, y plantean que lo que pienso influye en lo que yo siento, en mis emociones y a su vez también esto influye en mis acciones, en lo que yo realizo. De hecho, uno de los postulados más importantes de este modelo es que no son las situaciones lo que realmente perturba o molesta o genera problemas a las personas, sino es la interpretación que ellas hacen de estas situaciones lo que genera esa perturbación. Es decir, el problema estaría en la interpretación, en los pensamientos, que hace que las personas se conflictúen o que tengan distintas dificultades, como por ejemplo la ansiedad. Presentamos acá dos ejemplos de la aproximación de los modelos mencionados. Frente a una fobia social, por ejemplo, donde la persona normalmente tiene ansiedad e inseguridad en situaciones sociales, donde está con otras personas que no conoce, por ejemplo, el modelo conductual explica esta fobia o esta ansiedad en la relación que tiene la persona con el ambiente, cómo ha aprendido a relacionarse y cómo afecta el entorno y los estímulos a su manera de sentir. Y probablemente va a proponer algunas técnicas orientadas a cambiar la conducta. A través de la relajación, de la exposición progresiva a situaciones sociales para que vaya aprendiendo a tolerarlas y vaya aprendiendo a manejarlas cada vez mejor. O a través de desarrollar nuevas conductas, por ejemplo, a través de las habilidades sociales. El modelo cognitivo-conductual probablemente se va a centrar en entender qué esquemas mentales ha aprendido la persona y que están dificultándole el poder relacionarse adecuadamente con los demás. Es decir, qué ideas están detrás. Por ejemplo, no me van a aceptar, no estoy capacitado para relacionarme adecuadamente, me van a rechazar, etcétera, ideas que podrían estar afectando y generando ansiedad en la persona. Y por lo tanto, plantearía más un trabajo de reestructuración cognitiva, cambio de pensamientos, identificación de ideas irracionales, etcétera. En otro ejemplo, pongamos el trastorno de ansiedad generalizada, que es esta experiencia de ansiedad más o menos permanente, que no está asociada a situaciones específicas. En el modelo conductual, probablemente pueda estar dada la explicación en la manera que la persona ha tenido de generar hábitos de vida, cómo se ha relacionado con los estímulos, con su entorno y cómo los ha manejado. Y por lo tanto, las herramientas y técnicas que podría proponer estarían relacionadas a nuevos hábitos de conducta, a poder establecer la relajación progresiva como herramienta más o menos permanente también en el desarrollo de la persona, o ejercicios de respiración para ir cambiando poco a poco esa ansiedad. Y el modelo cognitivo-conductual, probablemente haga énfasis en cómo la persona ha estado interpretando la realidad que le rodea. Y por lo tanto, va a explorar mucho más los pensamientos catastróficos o las ideas irracionales. Y nuevamente, va a poner el énfasis en el cambio de pensamiento, que a la vez va a promover un cambio de emoción y un cambio de conducta. A modo de autoevaluación, y siguiendo un poco los ejemplos anteriormente mencionados, les dejo una pregunta para que ustedes también puedan reflexionar y pensar en la respuesta. La pregunta es, ¿qué explicación y propuesta podría tener la terapia conductual y la terapia cognitivo-conductual frente a un caso de fobia específica de miedo a los perros? Es decir, ¿cómo abordaría la terapia conductual un caso de fobia específica y qué herramientas probablemente utilizaría? Y, ¿cómo abordaría la terapia cognitivo-conductual ese mismo caso y qué herramientas propondría a través de su modelo? A modo de resumen, desarrollamos las siguientes ideas. El modelo conductual se basa en la idea de que los comportamientos se adquieren mediante el condicionamiento. Este modelo enfatiza el método científico y los objetivos de investigación, por lo cual, sólo se relaciona con las conductas observables de estímulo-respuesta. Las conductas que considera medibles y observables. Por lo tanto, las condiciones, las emociones y los estados de ánimo no se consideran dentro de la aplicación del modelo por considerarse subjetivos y no medibles. En ese sentido, utiliza técnicas orientadas a la conducta y a la parte fisiológica, como técnicas de relajación y respiración, técnicas de exposición progresiva, de sensibilización sistemática, modelado, modificación de conducta, entre otros. Mientras tanto, el modelo cognitivo-conductual sostiene que hay tres factores del comportamiento que deben considerarse dentro del modelo. La conducta, los pensamientos y las emociones. Sostiene que estos tres componentes se relacionan e interactúan entre sí. Lo que yo pienso incluye en lo que siento y en lo que hago. Y sostienen esta idea de que lo que perturba a las personas no es la situación, sino la interpretación que hace de dicha situación. Es decir, ponen el énfasis de la realidad de la persona en lo que está interpretando, en lo que está pensando. Y por lo tanto, también la intervención va por ese lado. En ese sentido, el modelo cognitivo-conductual utiliza técnicas orientadas al cambio de los esquemas mentales. Por ejemplo, la reestructuración cognitiva, el ABC, el cambio de ideas irracionales, entre otras. La reestructuración cognitiva, el cambio de ideas irracionales, el cambio de ideas irracionales, entre otras.